El segmento de deportes en de latinos está a ustedes por McDonald's. Me encanta. Hoy se juega el juego de las estrellas del béisbol de grandes ligas y el lanzador abridor por la liga americana salió del nido de FGCU. Estamos hablando de Chris Sale, quien será el abridor por la liga americana y quien ostenta un récord de 14 victorias y 3 derrotas esta temporada con efectividad de 3.38. Es el líder de las grandes ligas en triunfos. Ha repartido 123 ponches por solo 26 bases por bolas en 125 innings. Cabe recordar entonces que Sale salió de FGCU y es la figura deportiva que más ha brillado como ex estudiante en esta casa de estudio. Suerte a Chris en el partido de esta noche. Continuamos con más.